¿Deseas comprar juegos con precios inimaginables y de calidad triple A? Ya es posible mediante Eneba. En esta plataforma encontraremos códigos digitales de lo que estés imaginando. DLC, juegos, software, suscripciones y points para tus juegos favoritos. Además de los métodos de pago convencionales se implementó Paypal, el cual te brindará un 25% de cashback y 5% de descuento con el código Paypal 5. Encuentra esto y mucho más usando nuestros códigos referenciales en la descripción. ¿Por qué no me cuentas cómo empezó todo esto con Valdur? Apareció en nuestra puerta. ¿Valdur de Asgard apareció en su puerta? Sí, solo apareció y empezó a pelear. Dijo que quería saber algo. Dijo, sé lo que son. Ah, bien, ya volveremos a eso. ¿Qué quería saber exactamente? Yo estaba bajo el piso. Dijo que yo ya sabía que era lo que quería. Tal vez me tomó por otra persona. Hmm, es bastante interesante. ¿Por qué acá me aparece como tipo para bajar? Ah. Saltamos. ¿De verdad? No. Ah, vaya. No, ¿por qué saltar? ¿Qué hice? No. No quiero saltar. Ya volvete. ¿Qué hice? Se advirtió que no te debiera del camino. ¿Así de tonto mi muerte? Me encanta. Saltamos. ¿Por qué? ¿Por qué puedo saltar? Y se morían. Qué bien. Estuvo a punto, pero no. Armadura para pecho acá. Ay, pero ya tengo cosas horrorosamente gigantes. Braza ardiente, braza ardiente. Ah. Defensa 30. Ah, pero tengo que juntar las cositas. Braza ardiente. Ah. Ataque es lo único fuerte. Y si está bueno. Encantamientos. Recursos. Vender. Eh. 55 ya. Ahora tenemos para comprar más cosas, ¿no? Claro, pero me sigue faltando braza ardiente. ¿Cómo conseguimos braza ardiente? Entiendo. Braza ardiente. Voy a volver cuando tenga la braza ardiente, ya que se ven buenas. Y además, tenemos que juntar platitas, porque igual eso no me da cara. Lo único que nos estaba costando hasta el momento era esa... No, no puedo tapirme para allá. Lo único que nos estaba costando hasta el momento... Ah, no puedo a ningún lado. Era después de la grieta. Eso es lo que me estaba costando. Por la altura de eso, el monstruo no está costando tanto. No se puede. Vamos a tener que volver a pie. O a... Pero nos devolvemos. Y no hay retorno. Vamos de nuevo. Igual vamos descubriendo más mapitas. Así que... Tampoco es todo tan negativo. No puedo creer que Odín y Frey estuvieron casados. Tirando por acá nos alejamos. Del amor al odio hay un solo paso, ¿sabes? De hecho, Odín odia a los gigantes y ellos a él. Pero la propia madre de Thor era la gigante Fjordín. Un gran amor de Odín. ¿Entonces Thor es mitad dios y mitad gigante? ¡Qué extraño! Cuando Fjordín se fue, Odín pasó mucho tiempo en soledad. Y cuando comenzó la guerra con los Vanir, pude ver lo que él realmente pretendía detrás de sus fanfarronadas. Y tras mucho tiempo de persuasión, Frey ya aceptó. Durante un tiempo lo intentó todo para cautelarla. Se veía feliz. Se veía interesado en hacerla feliz. Le cumplió muchísimos deseos. Imposible recordarlos todos. Reinaba la paz. Y realmente creí que había salido mejor de lo planeado. Pero Odín se sacó la careta al final. Se ganó la confianza de Freyja. Y ella le enseñó algo de Magia Vane. Otra elección de la que terminaría arrepintiéndose amargamente. Magia Vane. Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos de su astuto consejero por persuadirlo de que la paz será el único camino para evitar el Ragnarok. Odín nunca abandonó su obsesión con Jotunheim. El sabor de la Magia Vane lo llevó a nuevas formas de experimentación. Y a nuevos niveles de depravación. Podre serpiente. Podre serpiente. Ah claro. No es por aquí. ¿Plata? Plata. Eso. Para nuestra nueva armadurita que ya está... Está clientita en el horno. Está a puerta de esta confianza. Solamente nos falta el abrazo al viento Pero la plata ya está ahí Ya está en una cancilla Con el nombre de armadura Armadura Hatz La vamos a poner Porque se ve bien al viento Armadura Hatz 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 Así por el viento Hatz Si, si, si Si, si Si, si, si Vamos a ver al gigante ese ¿No? El gigante que está durmiendo Ahí está Estaríamos Ay, que gritona La bestia peligrosa La derrotaremos juntos Es que hay una Pero la otra no Ahí vienen más Son más que los que vienen Me quiero pegar con el ataque fuerte Pero no No va a ser Ahí está Lo ataque fuerte Mátalo Ahí tenemos Acá Si, la punta de uno Un cincel muy, muy gigante A ver, a ver Para allá está El progreso de la historia Para acá está Algo que rescatar Símbolo Símbolo de valentía Esos símbolos No sé para qué son Son para Armar como Un tipo de frase Y después nos va a ayudar Enjuerza No sé Vamos ¿Qué les pasó a los sobrevivientes? Zammur era uno de los gigantes De la escarcha Cuando murió Congeló todo Por su último aliento No tenemos más enemigos Acá abajo No, vengo no Hay que subir solamente Por acá Ah, pero por acá Espérate, espérate Como está todo Congelado A lo mejor Se rompan algunas cosas Vamos A ver, me pare O no Si no es así Por lo menos Que sigamos Mira ¿Qué es esto? No Nada Me gusta Dos Juntito 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 A ver Es el ataque Rónico Bien Ahí está Encuentra la punta del cincel Es la magia que necesitamos El cincel está allá En la cabeza Enemigos Atacamos Ah, uno de los Loco loca Uno de las ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que no se le queda pegado Entonces, si no se le queda pegado No creo que funcione contra él Y mi amigo, el gigante ¿Es que se murió? No sé dónde está Parece que no lo pasamos sin creer ¿De verdad parece que no lo ha pasado? No, no sé por mí ¿Y mi gigante? ¿La base de un cristal de luz? ¿Pero y el cristal? Acá está ¿Me está guardando de verdad? ¿Mira! ¿Sabía endurecida del árbol del mundo? ¿Nos servirá? ¡Vale! ¡Qué fumo, güey! Vamos a ver Vamos a ver qué runas tenemos por acá Tenemos la E El reciendo tuto Y una montaña Entonces, ya está Tengo la E ¿Está enjado igual? Espérate Lo estoy pegando Tenemos el 3 Nos falta Nos falta Nos falta la R Siendo tuto Ahora nos falta El Illuminati ¿Dónde está el Illuminati? Ahí está ¿Dónde está el Illuminati? ¿Dónde está el Illuminati? ¿Dónde está el Illuminati? ¡Voy por allá! ¡Nooo! ¡Vamos hermano! ¡Levántate! ¡Está costando! Vamos a necesitar una armadura buena Este ídolo lo he decidido un montón Bueno, no importa Bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hay que ayudar al niño! ¡Tu hijo te necesita! ¡Necesito ayuda! ¡Estí mal, cuidado! ¡Ya casi! ¡Solo falta un dos! ¡Has considerado una retirada táctica! ¡Listo ya, espera! ¡Su punto débil está dispuesto! ¡Necesito más tiempo! ¡Necesito el Kota! ¡No! ¡No! Oh... Un poco se habla de lo que... ...gaste de... ...de la oscuria espartana. Lo gaste si... ...no sale nada. Bueno. A ver. Si, vamos. Es malo que cuesta pegarle a esta. Ahí está la... Ahí tenemos que cambiarlo a esta cosa de acá. No, más arriba. ¿Qué dice? Sí, señor. Ofrecemos a Njord los frutos del mar. Ah, sí. Se creía que Njord calmaba los vientos y los mares para los pescadores. Por eso aquí lo amaban y lo alababan. Ya te lo dejamos acá y vamos a seguir con nuestras runas de cofrecitos. Es que sí se cae. Ah, no, no, por favor, eso no. Eso no va a costar mucho, mucho, mucho. No, no quiero. Otra grieta de eso no quiero. Nos falta el... El dominativo de la runa. A ver, espérate. Vamos a limpiar bien todo esto. El luminari. El luminari, el luminari. ¿Qué es esto? Marca de guardabosque. Legendario encantamiento. Aumenta el 6% en los próximos... ...lacimiento de hacha. Bien, me gusta eso. ¿Ya estás jugando ahí abajo? Ya, genial. Una pura mira fea del frotas. Vamos a hacer algo. A ver, ¿cuánto podemos tomar sin que se rompen? Tres. 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 Porque con cuatro no... No pasa nada, ¿no? No, son tres. Uy. Ya. Tres Johnny. ¿Y por qué está así? Pensé que hubiese que lo lear... Acá tení la... ...la mega trampot. Todo a la carata. Me hacome. a reventar por todos los aires. Bien. Por lo menos... No nos dio un dolorcito de cabeza estar ahí. ... No, no. Aaaaaaaaaaaaa Galco Bajaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Como de delante en ese Tod tenia Tiene que no sé Tiene que no sé cómo puede Que ratos culiao, mira el tiro de las cosas Tengo un plan, ¿en serio? No te sorprendas tanto No te ofendas hermano, pero creo que ni Thor ni su Mjolnir podrían atravesar tanto hielo Entonces Thor es un idiota Esto va a estar bien Niño Tiene que hacer fob, tiene que hacer fob y listo Claro, mira cuánto le haces Nada Cuidado Resiste hermano No Lo hicimos, lo logramos Sobrevivimos No 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 hay nada más Ah, pero si este en mi ojo Grito No ¿Quieren hacer pelea de Ogros? Ya si, vamos a hacer una pelea de Ogros Lo ideal Lo ideal sería ir por el Ogros del hogar Algo Pero, que se le puede hacer un nivel que ogros al Estaba por el Ogros del hogar Una cosa, que es el Ogros del hogar En la batalla Otro Me mate Debería más circo en la batalla es que logro la batalla en la batalla y no va a durar tanto tiempo pero podría llegar a ser algo de defecto en la batalla bien, no vamos a gastar todavía la furia es corta para ocuparla con los ogros y de esa manera ya teníamos listo el sistema de tener un ogro de mascota es que si lo damos al pequeño igual puede ir incluso a manera con la fuerza que tenemos así que si lo hicimos con un par de modificaciones y si lo hicimos con un par de modificaciones lo hicimos con un par de modificaciones no hay utilidad de la furia es que no hay que ocuparlo bien, no hay que ocuparlo bien el puente siloto pausa la cuerda, pausa la cuerda si no lo conquistamos lo matamos, pero vamos a hacer algo del día listo lo tenemos pelea, 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 pelea pelea, pelea, pelea pelea, disfrutamos pelea, 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 pelea acabado lo hicimos como mejoramos ¿Cuántas cosas sacamos de acá? Un montón Tíranos la cadena Gracias ¿Cómo es que no te han visto? No hay escondites por aquí Ah, eso Es un truquito que puede hacer mi pueblo Una forma especial de que no te vean ¿Te haces invisible? Más bien puedo entrar en el reino Entre reinos Tu mente no entiende lo que está viendo Así que no ve nada en absoluto ¿Qué? Así es como evitamos tener que usar Las armas que fabricamos ¿Qué hizo? Pero parece que no funciona con dragones Tu hermano quería saber si estabas comiendo bien ¿Puedo decirle que sí? ¿Brog preguntó por mí? ¿Había hidromiel en su aliento? Lo tocaron una vez más Qué terrible eso Veamos esto Así consiguió Brock estar en el templo Después de que descendiera el agua Estaba entre los reinos Muy bien, ahora calladito Necesito silencio total para esto Ya está Bien Cada marca como que le mejora algo Algo en la hoja, ¿no? En la parte atrasito Oh, se ilumina solamente El arco no se puede No puedo moverme La llama congelada no hay Objetos perdidos tampoco Encantamiento, pide la resurrección, recurso No voy a vender No, no voy a vender nada Bueno, este plan que tienes Adivinas cuál es Conociéndote, quedarnos aquí sin hacer nada no es Correcto Pero, ¿cómo avanzamos? Va a ser un cadáver Mira, acá abajo puede que caiga cosita No, no Destruimos el hielo Y terminamos el... Sí Y también Hemos jugado dos, dos ahorita solamente en stream Y ahí llevamos... Tenemos como tres capítulos ya Sin querer queriendo Tenemos demasiado Hay que buscar títulos para cada uno Es el problema a veces Hay que buscar títulos para los jugadores Ah, ¿y tú de nuevo? Esto es todo un desastre Vamos a ver cuánto XP tenemos Dos mil Podríamos mejorar Habilidad de combate a distancia Una botella Mucha tensión, niño Mucha tensión, niño De este lado Más amplia para batallar Con este loco Cuidado, padre Cuidado, padre Cuidado, madre Cuidado, hijo Cuidado, padre Cuidado, padre Te denccoli Eso Eso es lo que me la haga el pato Me No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! No, me faltó por poquito. Ya, pero eso es lo que se refirió el pato. Con pegarle justo cuando recargue esa energía. ¿Sirvió? No voy a decir que no. Sirvió bastante. ¡Fue un gran avance! No, lo loco no sirve. Eso es todo pues. Eso es todo pues. No, lo loco no sirve. Es el tiro. No, loco no sirve. No, loco no sirve. No, loco no sirve. No, loco no sirve. Ah, es muy corta. ¡Suscríbete al canal! 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 Acá bajamos, acá saltamos, saltamos de nuevo, subimos de nuevo, ya te fue, ya tiene ya, como saltar tanto, no fue, este se quería Spider-Man, Spider-Man's Game, y ahora sí, saltamos acá, ahora ahí arriba, paramos, paramos. La punta del cincel está bajo muchas capas de hielo, así que no podremos derretirlas, correcto, y no había ningún cristal de fragmentación cerca para dispararle, así que eso queda descartado, correcto, solo quedaría destrozar el hielo, pero necesitaríamos algo ridículamente pesado para, ah, ya lo entiendo, bien. ¿Pero acá no puede? ¿Puedo? ¿Pero acá no puedo? ¿Pero acá no puedo? ¿Pero acá entonces? ¿Cómo apuntaremos para que el martillo caiga cerca de la punta del cincel? No es posible, lo sacamos, lo lanzamos, y vemos qué pasa. Pues entonces tu plan necesita muchísimas suertes. Si tienes la mejor idea, dímela. No, entonces no hablé poco con Chitumare. No, no es posible, Chitumare. Está mareo, eh. ¿Y ahora? Espera. ¡Uuuh! ¡Pu! ¡Ah! Este plan seguramente acaba mal, si no es una cosa. ¡Suelto! ¡Cayó cerca, pero no funcionó! No puedo pasar de nuevo al martillo. Tanto cofre de esto, me gusta un montón. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Una faltita nueva. ¡Ay no! ¡El piso colapsó! ¡Hay un cuenco de arena! ¡Pero cómo llegamos! ¡No podemos! ¡No hay nada para arriba! ¡No hay nada para arriba! Acá tendríamos que saltar, ¿no? ¡Ah no! ¡Para agacharse! ¡Ah! ¡No podemos! Tienen que hacerlo bajo. ¡Pu! 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 ¿Regresivo? ¿Va a la inversa? ¿Esos símbolos son las estaciones? Sí, pero están desordenadas. ¿No debería ser invierno, primavera, verano, otoño? ¿Por qué invierno primero? Así decía una canción que cantaba madre. Yo me la sé. ¡Invierno! Silencio cabeza. Tampoco le gusta la música. ¿Invierno? ¡Invierno! ¡Primavera! ¡Verano! ¡Y otoño! ¡Prueba! ¡Betner! ¡Bar! ¡Zumar! ¡Housed! ¡No funcionó! ¡No funcionó! ¡No funcionó! ¡Pero así es el orden en la canción que cantaba mamá! ¡Invierno, primavera, verano, otoño! ¡Invierno, primavera! ¡Verano! ¡Esperate! ¡Verano! ¡Otoño! ¡No, no hay otoño! ¿Y acá? ¡Esperate, espérate, espérate! Porque tenía que ser al revés, pero... ...acá no hay verano, ¿por qué no? Otoño. A ver... A ver... ¿Será en invierno? A ver... Tampoco. A ver, ahí. ¡Sumar! ¡Beter! Menos. No. ¡Aún nada! Niño, ¿cómo era el orden en la canción? ¡Invierno, primavera, verano, otoño! ¡Vamos a ponerle al revés! ¡Vamos a ponerle al revés, eh! ¡No es difícil, tampoco! ¡Ay, mi cabeza! ¡No funcionó! ¡Pero así es el orden en la canción que cantaba mamá! ¡Invierno, primavera! ¡Otoño, primavera! ¡Verano, otoño! ¡Verano, invierno! no pino que madre ay pero no esta a la inversa No, puta me confundí. No, hice lo mismo que recién. Invierno, primavera, verano, otoño. Si no, nos vamos. Ya, por fin. Dejame ver yo un montón de veces. Muy bien, muchachos. Escríbela otra vez. ¡Los elevados! ¡La energía levanta la plataforma! Sigue escribiendo. ¡Sola! 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 Cabeza, ¿cómo es posible? Yo diría que es magia temporal. Algo peligroso con lo que solían jugar los dioses Banner. La capacidad de congelar el tiempo. De hecho, al propio Niort le encantaba. ¿Solían? ¿Por qué lo dejaron? Pues, resulta que detener el tiempo y pide que el sol y la luna avancen por el cielo. Lastimosamente, no detiene a los lobos que los persiguen, que siempre buscan clavarles los dientes. Así pues, decidieron que era mejor dejar de jugar con el... ¡No llegó el juego! Pá afuera, vá afuera, vá afuera. ¡Cuidado! 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 ¡Apunta! 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 ¡No! ¡Esta bruja! ¡No! 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 ¡Casi, casi, casi! ¡Ay! Está bueno, está bueno Vamos a matar a estos bicharracos de acá del cielo Y cuando aparezcan en la última batalla Los bicharracos de del cielo los vamos a hacer igual que ahora Esquivando y pegándole Así Tú le regas y te vas Es que va a ser que va a ser que va a ser Probablemente es que no tengamos niña Si no tengamos niña Si no tengamos niña se me va a ir Es que duran poco pero... Vean no Es que no tengamos niña No es que no? Oye ¡Suscríbete al canal! ¡Re viciado! ¿Por qué? Es que ya... Harta vez hay que morir, mínimo que me lo pase. ¡Pum! A punto de caerse ya está transpirando. ¡Suelto! ¡Vamos! 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 Igual si va a caer el cuenco, con eso de aquí le hacían tanto problema cuando me caía yo. Lo hiciste bien. ¡Gracias! El niño... Solo se está divirtiendo un poco, gruñón. Ya. Ahí. O acá abajo. No, acá abajo no se puede. Claro, no. Solamente acá. Ahí está. ¿Cómo hacemos para sacarlo? Empujando. Pero... Confía en mí. Nada. ¿Listo? ¡Debes empujar con todas tus fuerzas! ¡Sí, señor! ¡Buka-buka! ¡Buka, basta basta basta. ¡Buka, basta basta! No, acá si sonritaos te video. ¡Yo soy conланisticos. Outro, entonces.